En diferentes partes del municipio, especialmente en el parque principal, no falta la presencia de personas con limitaciones cognitivas, que al parecer están en condiciones de inseguridad y desamparo, entre ellos un menor de edad. Que no le hagan daño a la comunidad porque así saldríamos afectados nosotros y ello sería más horrible para ellos porque mientras más tiempo pase ellos en la calle, más peligro vamos a tener todos, ¿cierto? A pesar ciudad, porque sabiendo de que son anormales, abusan de ellos en palabras, los corren, los molestan en una forma o en otra. La ley 16.18 del 2013 establece que los entes territoriales deben velar por los derechos de quienes cuentan con algún estado de discapacidad, incluso vulnerabilidad, y que son muchos los corresponsables de la integridad de estas personas. En este caso, las administraciones municipales en el Plan de Desarrollo deben dejar consignado una política pública sobre el tema de discapacidad. En el caso del menor noticia, Saupur Televisión realizó la consulta con el ICBF, Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, entidad que manifestó que ya se han llevado a cabo algunos procesos para la restitución de sus derechos, incluso que ya han solicitado un cupo para que pueda recibir atención especializada. Cuando vea que a estas personas se les estén vulnerando sus derechos o estas personas estén en situación de peligro, acudan a las autoridades competentes, como son la comisaría de familia y los encargados de la salud pública del municipio, y a su vez la personería municipal está de puertas abiertas para recepcionar cualquier tipo de inquietud. Un número significativo de personas en circunstancias de discapacidad cognitiva que requieren de una comunidad comprensiva, respetuosa y de que les sea garantizada su seguridad integral por parte de las autoridades competentes.